Para que los que están operando de manera regular, que tienen que hacer fuertes inversiones en infraestructura, pagar derechos, vigilar muy bien sus procedimientos de operación para no ser sancionados, pues que se pasen a la irregularidad. Si la autoridad no puede actuar ante quien está violando la ley, pues mejor vamos a violar todos la ley. A eso de absurdo se ha llegado. ¡Suscríbete al canal! Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buen miércoles. Bienvenidos a su programa de las reporteras. Que en esta ocasión tiene a un invitado al que frecuentemente lo invitamos, valga la redundancia, a estar aquí en las reporteras. Tenemos a Arturo Valderas Moyano, quien es director de corresponsabilidad en el transporte. Y es que precisamente los medios de transporte son parte de nuestra vida cotidiana. Y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con este tema, no directamente con el transporte, pero sí con las terminales de autobuses regulares y regulares. Arturo, bienvenido a este espacio. Gracias, Pati. Muy buen día y muy buen día a todos, doctor Victoria. Muchas gracias. Y bueno, entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre las terminales? Entonces, vemos muchas, sobre todo por la zona de la Capu, y en lo particular algunas me llaman la atención porque pareciera que no cumplen con todos los requisitos, pero bueno, tú nos dirás si es que es así. Mira, Pati, contextualizando, este tipo de terminales operan en el Estado de Puebla, deberían operar en el Estado de Puebla con la autorización de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. En el Estado tenemos un estimado de 95 terminales que operan de manera regular y de las cuales seis estarían ubicadas en la ciudad de Puebla. Sin embargo, tenemos detectadas otras seis terminales que de manera irregular vienen operando sin autorización y que son utilizadas por transportistas tanto federales como estatales y en algunos casos estos transportistas sí cuentan con los permisos correspondientes para poder dar servicio, pero lo que no está regularizado son las terminales de las que están haciendo uso para poder operar. ¿De qué terminales estamos hablando? ¿De estas seis que operan sin autorización? Mira, sin autorización tenemos aquellas que utilizan principalmente sus estacionamientos para permitir que autobuses o camionetas de servicio a los usuarios. Tenemos lo que es en la zona de Capú, tenemos lo que era la antigua terminal y que ahora es solamente un predio que utilizaba una empresa que se llamaba Cetis. Tenemos otra en Plaza de los Gallos, otra también en Mercado Unión, ahí es también muy cerca de Capú, en La Falluca y obviamente tenemos otras más que se encuentran en lo que es la Plaza Comercial La Noria allá por el circuito interior Juan Pablo II. ¿Concretamente con qué no cumplen o en qué están fallando y cuáles son los riesgos de que estén operando en la forma en que lo están haciendo? Bueno, una, la normatividad federal lo que establece son una serie de requisitos para dar seguridad y confort a los usuarios de transporte y la manera como operan con sus maniobras los autobuses. En este sentido, pues obviamente un estacionamiento como lo ocupan estas empresas para dar su servicio, estacionamiento de plazas comerciales y hoteles o incluso predios que ya solamente son pedazos de terreno con tal vez algún baño público o público de pota, pues obviamente no cumplen con las medidas de seguridad que requieren los usuarios. En este sentido, se está generando un decremento en la calidad de los servicios que se ofrecen a los usuarios. ¿Cómo que servicios, bueno, obviamente el servicio de transporte, pero qué otros servicios deben de proporcionar con calidad? Y sí, a lo mejor parece muy obvia la pregunta, pero si las empresas que están prestando estos servicios también están irregulares. Mira, te voy a poner el ejemplo de cómo operan las seis terminales que sí están, que sí cuentan con todas las autorizaciones por parte de la autoridad federal, como lo es Capul, Los Rojos Cholula, Pacio Destino, Expresos, Oro Erco y Tafeto. Obviamente, con lo que cuentan son con patios de maniobras, con andenes, con salas de espera, taquillas, guarda equipaje, zona para guardar el equipaje, un área para lo que es medicina preventiva en el transporte, sistemas de videovigilancia. Entonces, todo esto conlleva a que estas terminales cuenten con las medidas de seguridad y confort para los pasajeros y para sus pertenencias, que también transportan. Entonces, obviamente, con esto lo que se permite es darle al usuario mayores garantías de que no está expuesto a situaciones en las cuales pueda operar las bandas delincuenciales. Entonces, eso es muy importante. Y por eso ha sido una insistencia por parte de nosotros de que las autoridades se apersonen en estas terminales irregulares y procedan a su clausura. Sin embargo, pues es la fecha de que no vemos por parte de la autoridad federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que cumpla con las facultades que tiene para regular este tipo de servicios. Precisamente eso, Iba. Si tú o tu asociación han hecho pública esta irregularidad, si está a la vista de todo el público, ¿por qué es que no se ha actuado? Mira, en el pasado tuvimos reuniones y, pues, por un lado, nos decían que falta de recursos, que por los recursos, transportes, 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 que nos han publicado a diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y nos hemos encontrado casos también, por ejemplo, en Tlaxcala. O sea, en Tlaxcala nos llevamos así una sorpresa de que nos decían que, nos dijeron que no podían hacer a ellos una visita y sancionar, porque, pues, estaba en jurisdicción municipal y que, como no contaban con autorización, como no contaban con permiso, pues, ellos no tenían facultades para personarse. Entonces, caray, nosotros fue cuando les dijimos, oigan, pues, lo que nos están diciendo es una invitación para que los que están operando de manera regular, que tienen que hacer fuertes inversiones en infraestructura, pagar derechos, vigilar muy bien sus procedimientos de operación para no ser sancionados, pues, que se pasen a la irregularidad. Si la autoridad no puede actuar ante quien está violando la ley, pues, mejor vamos a violar todos la ley. A esos absurdos se ha llegado. ¿Y en el caso de Puebla, qué les han respondido? Pues, aquí ha sido precisamente la falta de recursos para poder llevar a cabo ese tipo de dispositivos. Entonces, la verdad, nosotros hemos insistido en solicitar ya una reunión con el director general del centro de Puebla, lo hemos hecho en diversas ocasiones, y simplemente, pues, no sé si, porque ya saben cuál va a ser el tema que vamos a tocar, pues, no hemos obtenido respuesta para reunirnos con el director. ¿Desde hace cuánto han estado gestionando la reunión? Hace, por lo menos dos años. Estamos platicando con Arturo Valderas Moyano, quien es director de corresponsabilidad en el transporte. Arturo, si nos puedes comentar, ¿cuántas unidades se estima que operan en estas terminales irregulares? Mira, tenemos detectadas algunas empresas como son Apolo, Express de Veracruz, junto a Colors, Servicios Costa, y algunas empresas que vienen incluso de Tijuana, Servicios del Norte. Bueno, nosotros estimamos que deben estar operando alrededor de 120 unidades, porque esas también son utilizadas por transporte regular local, que sin placas, con placas particulares, o placas de turismo federal, utilizan estas terminales irregulares para dar servicios desde Puebla a Tehuacán, Ciudad Cerdán, a Coetzalán, Tecitlán, incluso también para la zona de Izucar de Matamoros. Entonces, aquí tenemos una combinación, de verdad, de diversas modalidades de servicio, que sean federales, estatales, con diferentes tipos de vehículos, como son autobuses, camionetas. Entonces, la verdad es que sí ya es un enredo cómo se han venido operando este tipo de servicios desde este tipo de terminales irregulares. Ahora, hablabas que tanto la SCT federal como la Secretaría de Movilidad en el Estado no han hecho lo necesario para evitar que estas operen, pero también te quería preguntar si el Ayuntamiento de Puebla tendría alguna facultad para cerrar esos puntos. Bueno, hasta ahorita solo me he referido a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte Federal. En el caso de la Secretaría de Movilidad y Transporte, recientemente tuvimos una reunión en la que ya se acordaron una serie de operativos precisamente para erradicar servicios que operan desde ese tipo de terminales. Recordemos que la Secretaría Estatal tuvo una reestructuración importante en tiempos recientes, pero la verdad es que tuvimos que reconocer la disposición de la autoridad estatal para apoyarnos en lo que hemos ido solicitando, que no ha sido mucho porque sabemos también de las implicantes con las que contaban. Ahora que han ido resolviendo esta reestructuración de manera favorable, ya se acordó que precisamente este tipo de dispositivos se incrementa, lo cual esperamos que dé mejores resultados para lo que resta del año y el arranque de 2023. Ahora, en cuanto a la autoridad municipal, nosotros hemos insistido en que no solo la de Puebla, todas las autoridades municipales deben involucrarse tal y como lo contemple el nuevo reglamento de transporte del Estado, porque muchas de estas unidades hacen uso de las guías generales de comunicación del municipio, no cuentan con los documentos y permisos correspondientes y pueden proceder. Además de que aquí existen usos de suelo y esencias de funcionamiento, en los cuales obviamente se debería dar una revisión de cómo vienen operando, en qué documentación, este tipo de establecimientos, si lo podemos llamar de alguna manera, para poder dar el uso de sus instalaciones para la operación de servicios de transporte público. Y por último, te preguntaría si el hecho de que estén operando estas terminales también significa que las líneas o las terminales que sí están completamente regularizadas, pues no están siendo lo suficientemente empáticas con las personas que requieren de viajar, porque lo cierto también es que estos camiones ofrecen precios más bajos en el pasaje. No, no, no me quedó clara la pregunta, perdón. Sí, te preguntaba que si el hecho de que operen estas terminales con autobuses de dudosa procedencia, digamos, está también reflejando que las empresas que sí están operando con toda la ley de la ley no son, pues, empáticas con los usuarios, porque evidentemente estas tienen un precio de pasaje más alto que las que operan de manera irregular. Bueno, lo que pasa es que tú te puedes explicar cómo pueden dar esos precios cuando, por ejemplo, tienes una línea de autotransporte federal regularizada que invierte tres millones y medio de pesos en un autobús para dar un servicio a Coetzalán, por ejemplo, y invierte cientos de millones de pesos que te gustan, cien millones de pesos en construir todas sus instalaciones para cumplir con las disposiciones federales de una terminal como debe de ser, pagan derechos, pagan salarios a sus empleados conforme a la ley dándole todas las prestaciones. y por el otro lado estos transportistas irregulares ocupan terminales irregulares que no tienen instalaciones, no pagan derechos, utilizan camiones, modelo apenas se detuvo una unidad, 1995. Vamos, o sea, son verdaderos ataúdes con ruedas. Sus empleados obviamente no les pagan prestaciones porque no están regularizados ante las autoridades federales solamente, tampoco, seguramente antes. Entonces, pues, todos los ahorros que se generan por el incumplimiento de las disposiciones normativas, pues, lo impactan en un menor precio al usuario, pero aguas, porque ello también lo impactan en un riesgo mayor para el usuario en lo que puede traducirse un accidente, un siniestro vial porque las unidades con que ocupan no cuentan con las condiciones físico-mecánicas por un lado y por el otro al estar prestando un servicio regular recordemos que los seguros, las empresas aseguradoras no responden en caso de siniestro y si no responden entonces los usuarios que se vean afectados ya sea por lesiones neves o discapacitantes o incluso por la muerte de alguno de ellos no van a recibir las indemnizaciones que correspondan para sus curaciones o para reparar el daño a los deudos del usuario que haya fallecido ahí es donde se está reflejando ese ahorro en ese alto riesgo al que se expone a los usuarios de transporte muy bien Arturo pues llegamos al final de la entrevista no sé si quieras dar algún mensaje final al auditorio nada más antes que nada agradecerte como de costumbre las consideraciones que me tienen para poder responder a sus preguntas y dar una mejor orientación a los ciudadanos en el transporte en el estado de la pueblo muchas gracias gracias Arturo Valderas Moyano director de corresponsabilidad en el transporte y también gracias al auditorio que nos acompañó este miércoles les invitamos a que todos los días a las 8 de la noche sigan las transmisiones de las reporteras nos vemos la próxima ahora ya nos puedes encontrar en telegram solo tienes que descargar la aplicación de mensajería telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal o también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido